Presta atención a la siguiente nota, es realmente interesante la manera como se enseña a los niños no sobre las reglas de tránsito a través de un circuito vial itinerante. En la provincia de Trujillo se reportan ocho accidentes de tránsito a diario, es decir, uno cada tres horas y ante esta problemática la subgerencia de seguridad vial está visitando las instituciones educativas con su circuito vial itinerante. Hay un estudio que dice que hasta los seis o siete años como máximo todas las actividades que hagas de manera práctica se te quedan grabadas para toda la vida, es por ello que estamos centrando todos nuestros esfuerzos en los futuros peatones, en los futuros conductores, en nuestras futuras autoridades para que cuando sean adultos pues tengamos una sociedad con mayor cultura vial que es lo que nos hace falta aquí en la ciudad, ¿no? En otras palabras se busca fomentar la cultura vial que tanto necesitamos en los niños de inicial y primaria y es que la mayoría de accidentes registrados en Trujillo y otras ciudades del país es producto del factor humano. El factor humano, la imprudencia del amigo conductor, seguida del exceso de velocidad, seguido del estado de ebriedad y seguido pues ahora de la imprudencia del peatón. Hay peatón que no sabe usar la vía correctamente, cruzan a mitad de cuadra, no respetan las luces del semáforo, están distraídos con los celulares, con los audífonos, entre otras cosas, ¿no? El circuito vial itinerante llegó a la institución educativa inicial Paideia en la avenida América Sur. Los niños de 3, 4 y 5 años, junto a sus padres, armaron coloridos vehículos y hasta se disfrazaron de policías para aprender a respetar las señales de tránsito. La invitación a todos los centros educativos del nivel inicial y del nivel primario que requieran del circuito vial itinerante es totalmente gratuito, pueden solicitarlo a la subgerencia de seguridad vial en la misma municipalidad provincial de Trujillo. Estamos ubicados aquí en la avenida Larco 621 y nosotros encantados de llevar el circuito vial itinerante para que nuestros futuros conductores, nuestras futuras peatones y autoridades aprendan lo importante que es respetar las señales de tránsito, ¿no? De manera didáctica se enseñó el uso del cinturón, a respetar los colores del semáforo, a cruzar por la cebra y las esquinas. Así se busca reducir los accidentes de tránsito que solo en Trujillo cobraron la vida de 10 personas durante el presente año.